¡Eeeh! Vamos a Grimaldo, ¿vale? Con lateral izquierdo un titular, yo creo que es un fichaje muy clave Eh, a margen de eso, ¿qué podemos hacer hoy? Poco Con 10 millones la verdad es que podemos reforzar poco lo que es el equipo Así que, eh, hoy simplemente nos vamos a dedicar a seguir avanzando en el mercado Ver si nos llegan ofertas Por jugadores que tenemos transferibles que, mmm, bueno, paso a nombrar Así rápidamente, unos cuantos que son Smaichel, Iborra, Bertrand, Bardi, Drinkwater, Pantylimo y Jakubovic Así rápidamente, ¿no? Le hemos dado un repaso rápido a estos jugadores, como digo, ¿no? No son pocos, no son pocos los jugadores que tienen que salir traspasados y vendidos, ¿eh? Vendidos también tienen que salir bastantes jugadores Pero bueno, eso es algo que no depende de mí, depende de cómo evolucione el mercado ¿Qué tenemos hoy? Tenemos, eh, tenemos torneo de pretemporada Y si no hay mucha actividad en el mercado, empezamos hoy la liga Si no hay mucha actividad en el mercado, empezamos hoy la liga, empezamos la copa también Eh, la Carabao Cup contra River Plate Depende de cómo evolucione el mercado, de a dónde lleguemos también en este torneo de pretemporada Así que nada, vamos a intentar, eh, vamos a intentar ganar evidentemente este torneo Y llegar lo más lejos posible Partido contra el locomotivo, vamos con los suplentes Vamos con los suplentes, bueno, ya sabéis que, bueno, suplentes, titulares, ahora mismo no está muy claro Porque está el mundial por ahí y hay muchos jugadores fuera Pero bueno, más o menos, eh, más o menos, eh, es el once suplente, ¿no? Veis que está jugando Mare, por ejemplo, ¿no? Mare no es suplente, pero es el que han puesto, ¿no? Osako falla un penalti para el locomotivo Eh, no, no me termina de convencer eso, eh ¿Cómo? 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 ¿Marca Corián? ¿Qué es esto? No sé qué es esto, no me gusta, no me gusta nada Esasolo está ganando 3-0 a la Zeta, al mar Y nosotros que con un empate, con un empate llegamos lejos, pero no llega ese empate Me acabo de ganar el locomotivo Uy, 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 que comienzo tenemos Uy, 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 que comienzo tenemos Que nos lo vamos a jugar en la última jornada contra Esasolo Y con el locomotivo con opción de pasar como primero Me parece increíble, me parece increíble que el locomotivo me haya ganado Me parece Completamente impresionante Se notan las bajas Se notan las bajas, se notan las bajas Han jugado bastantes jugadores reservas Y muchos suplentes también Muchos suplentes también, en fin Nos ha tocado fuera de casa y hemos perdido Vamos a intentar ganar a eso solo A ver, ganando a eso solo, paso Como mínimo, como segundo Paso mínimo, como segundo Habrá que ver si lo locomotivo ganará a Z o no Pero a Z ha perdido los dos partidos que ha jugado No sé yo si iba a ganar Paso de la moto No falla, eh, no falla tío, no falla Os juro de verdad que llevo aquí en mi casa Media hora, 45 minutos Y no ha pasado nada Ha sido empezar el vídeo y nada más empezar el camión Y ahora la moto De verdad, me están vacilando Me están vacilando tío Me están vacilando Me ha salido ahí un vacilando Madre mía, como estamos Venga, vamos con el equipo titular Bueno, titular de mentira Y marca Mare, venga, voy a beber agua El agua siempre es necesaria Marca de Marcos, el segundo Y el partido a esos suelos se lo vamos a ganar Pero es que el locomotivo, estoy viendo que está ganando a la Z Oye, el locomotivo, que marca otro gol en el locomotivo ¿Qué pasa el locomotivo de Moscú? Pero me está vacilando No sé si me están vacilando o no Pero bueno, vamos a pasar como segundos Ocia Cup ha marcado el tercero Y verán el cuarto Pues nada, pues pasamos Pasamos con segundos Nos ha tocado el Transosport Y en la final nos tocará Si llegamos El locomotivo All Mines Vamos a ver Pero Bastante sorprendente La actuación del locomotivo de Moscú En este grupo Ha ganado dos partidos Y ha empatado uno Incluyendo una victoria contra nosotros Bueno Eh... Vaya No me lo esperaba, eh No me lo esperaba ni mucho menos Quizá escucháis ruido Eh... Hay un viento que flipas, tío Hay un viento que flipas No se puede estar en la calle ahora mismo Pero es que a ver Es que El viento lleva así desde ayer No... No sé No veo otro momento para grabar De hecho no es que lleve desde ayer Lleva desde la semana pasada Pero hoy es mucho más intenso ¿No? Y mañana va a ser más intenso todavía Así que tampoco puedo estar aquí Retrasando La grabación de este vídeo Indefinidamente Oferta de cesión por Kapuska Eh... Vale Este jugador tiene que salir Es un jugador Eh... Os digo Con 83 de potencial Un potencial bastante aceptable Y que evidentemente Tiene que tener minutos Y aquí no No los va a tener Al menos ahora Vamos a negociar Su cesión Pero primero vamos a rechazar Esta oferta por Mare Que a ver Están dispuestos aquí a pagar Le voy a pedir 100 millones Así de risas Vale Mare ha sido la estrella Mare ha sido Podríamos decir El héroe del ascenso ¿No? Junto con otros jugadores Evidentemente no ha sido el único Pero... Igual que cuando el Leicester Ganó en la liga ¿No? Mare no fue el único Pero... Fue el principal... El principal jugador ¿No? De ese Leicester De ese histórico Leicester ¿No? Vamos a pedir 100 millones por él Si pagan 100 millones Adiós, muy buenas A ver Había que probar Había que probar A ver Mareces el héroe del ascenso Y todo eso Pero si me dan 100 millones por él Adiós, muy buenas Eso es así ¿Qué busca? Un año Venga, un año perfecto Y vamos a ajustar eso Es lo único que... Es lo único que tenemos que hacer Voy a hacer una prueba ¿Vale? Voy a hacer una prueba Espero que me salga bien Vamos a empezar con un 80-20 A ver si no me rechaza así Con la locura No, no me rechazan con la locura Vale Si yo ahora lo pongo en 25 75-25 60-40 Y si yo apuro un poco más Y lo dejamos en 65-35 Pero bueno Ya estamos viendo lo que pasa Que sale mal Sale muy mal Sale muy mal Sale muy mal Sale muy mal Bueno, ya por lo menos he probado Y sé que por menos de un... No voy a poder ceder a un jugador Por menos de un 60-40 Voy a tener que pagar un 40 como mínimo Siempre En fin Oferta de Wolfsburgo por Barbie Muy interesante esto Porque Barbie es uno de los jugadores Que tiene que salir También uno de los héroes del ascenso Pero... Jugador que... No tiene, no tiene sitio No tiene sitio Tiene que salir Voy a negociar No voy a negociar mucho Ahí me decía 19-700 Y no voy a pedir ni un euro más 19-700 Ya está Seguramente podría haber pedido más Sí, pero no quiero arriesgar ¿Por qué si he pedido más Y me rechazan? Pues no Prefiero asegurar la venta Y... Ya está Es la gran diferencia, ¿no? Que existe entre los jugadores transferibles Y los que están en el equipo Y pueden salir Existe una gran diferencia entre ellos Por ejemplo, Barbie Lo quiero sacar del equipo Pues oye Lo quiero vender A ver, tampoco a cualquier precio Pero... Por una oferta Como lo que hagan ofrecido El máximo de lo que... De lo que el juego dice que puedo pedir En cambio, un jugador Que por ejemplo es suplente Si lo vendo Es bueno Pero si me lo quedo Pues tampoco pasa nada Pues un jugador así Sí que puedo pedir bastante Por encima de su valor Y si lo vendo bien Y si no, pues nada Me lo quedo Que al final Pues tampoco es tan malo quedárselo Ha marcado Márez Y estamos ganando Al TransomSport Por 0-1 De momento Está jugando Bardi Seguramente es su último partido Empata a Redogán Si vamos a... Si vamos a... Si quedamos empate Ganan ellos, ¿eh? Para que quedamos empate Y ganan ellos Muy bien El locomotivo ha empatado Y seguramente habrá ganado Porque jugaba en casa Así que... Nada Pues nada Nos ha eliminado El TransomSport En penaltis Después de un empate a uno Después de empezar Nosotros ganando Y después de que el locomotivo Nos haya quitado El primer puesto del grupo Bueno Eso es lo que hay No empezamos la temporada Todo lo bien que me gustaría Pero... No puedo hacer nada Tenemos un informe ahí Sobre Semedo No importa poco Y Davis Que se va al City Por 23.600.000 Joder Davis tampoco tiene tanta media Para valer 20 millones, tío Es que el mercado está rotísimo El mercado está Muy roto Cluster más 77 Amartey 88 Me gusta eso Me gusta eso bastante El mercado está roto Y hay que aprovecharlo Yo he intentado colar Amares por 100 No ha habido suerte No, no ha habido Pero bueno Y sí, sí Y si hubiese vendido Amares por 100 millones Pues habría sido la hostia No nos vamos a engañar ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? No sé qué tenemos Vamos a avanzar No tenemos nada No... No hay nada No hay nada para hacer Simplemente voy a ir vendiendo jugadores Y si veo que vendemos Una gran cantidad de jugadores No hay que poder fichar algo Pues lo hacemos Y si no, pues Nos quedamos como estamos ¿No? De todas formas Estoy viendo el equipo suplente Realmente, tío Sus jugadores Son su mayoría jóvenes Con un buen potencial Del equipo suplente No hay que tocar Prácticamente nada Y fichar a un jugador titular No es algo barato Habría que ver Habría que ver Bardi vendido 15 millones y medio Que nos dan Y tenemos oferta por Maguire A ver Situación de Maguire 78 de media 82 de potencial 25 años Situación de Upamecano Quinto central actualmente del equipo 75 de media 86 de potencial 19 años ¿Cuál es la situación? La situación es Que no tenemos necesidad De vender a Maguire Oye, pero si lo vendo Tengo ya hasta un sustituto Para él No tendría ni que fichar a nadie Me quedo con un Pamecano Pero es que sin pensarlo Me dice ahí hasta 22,400 Vamos a pedir eso Así, de inicio De primera Venga Han empezado ellos con 13 Han empezado muy flojitos Voy a pedir 22,400 Que es el máximo Es el máximo De lo que podría pedir La cláusula esta La vamos a quitar Evidentemente Y vamos a proponer Una nueva cantidad Una nueva cantidad Que va a ser De 22,300 Venga Te voy a bajar 100,000 19,500 19,500 No me termina de convencer 22,100 Adiós Entre 19,500 Y 22,100 Hay 2,600,000 Por 2,600,000 Me estás rechazando así Y con la locura No, pues adiós Adiós, tío Aquí los jugadores Los quieren regalados Y después a mí Me infran el precio Siempre, tío Quieren a los jugadores regalados Y encima me inflan el precio Cuando yo quiero fichar Es increíble este juego Oferta de excepción Por Clusterman No ¿Qué es esto? No Mira que tengo Jugadores cedibles, eh Mira que tengo Jugadores cedibles Pues me mandas una oferta Por Clusterman Que es un jugador suplente Que está ahí No entiendo No entiendo Sinceramente Y ahora Chilwell ¿Me queréis dejar A los laterales tranquilos? Tío, qué pesados De verdad Qué pesados, tío Qué pesados Chilwell Tampoco está en venta Tío Ni cedible Ni está nada, tío Qué gente más pesada En serio Clusterman Que por cierto Clusterman está encaminado A la titularidad Clarísimamente Bueno, aquí me están ofreciendo 34 millones por Brand Brand Es Es clave, ¿no? Es clave Muy clave Muy clave Julian Brand También ha sido uno de los héroes Del ascenso, sin duda En su primera temporada Aquí en el Leicester Y bueno Es el héroe del ascenso y tal Pero 100 millones Pues bueno Vendría muy bien, ¿no? No están dispuestos a pagarlo Pues Pues adiós Adiós, tío Adiós 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 Muy buenas Seguimos con el mercado Un mercado que de momento Pues no está dando mucho de sí El PSG Ficha Bellerin Prácticamente 50 millones Wow Se ha dejado la pasta, ¿eh? Mendy Mendy Es jugador transferible Y es jugador que puede salir 13.600.000 Dice ahí Vamos a por esos 13.600.000 O a por lo que podamos Si son esos 13.600.000 Pues mejor Vamos allá 13.600.000 Y ya está Fácil 11.500 Otra vez Jurgen Klopp Tío, otra vez Jurgen Klopp Antes se ha puesto pesado, ¿eh? 13.500 Antes se ha puesto pesado, Klopp Por 100.000 menos, sí Son tontos Es tonto Por 13.600, no Pero por 13.500, sí Vale Pues vale Vale, perfecto Mira, por lo menos Vamos a sacar a Mendy del equipo Pero vaya, no entiendo No entiendo de verdad No entiendo a Klopp En fin, el Liverpool Que está Está intentando ficharme Muchos jugadores ¿En qué división está el Liverpool? ¿El Liverpool está en segunda O está en primera? Está en segunda, creo ¿No? El Liverpool, si no me equivoco Está en segunda Vaya, tío Esto de que vaya así tan lento, tío Me parece un poco lamentable Esto de que vaya tan lento Me parece lamentable Francia, Holanda Inglaterra Por fin El Liverpool Que está en segunda Que está en segunda Sí Pues no sé qué hace Fistándome tantos jugadores La verdad La verdad es que no lo entiendo No entiendo por qué Tiene tanto interés el Liverpool En mis jugadores En fin Mensaje ¿Mensaje de qué? ¿O de quién? ¿O qué? ¿Qué es esto? Es informe de filial El informe de filial Ya lo veremos en otro momento En ese momento No es ahora Parece que se han acabado Los ojeadores, ¿no? Porque si no Debería haber llegado un informe Creo Oferta de cesión Por Capusca Vale, ahora me voy a dejar De tonterías Y la otra es Una oferta de cesión Por un Pamecano Hostia, es la cesión De un Pamecano Vale, vamos a negociar esto Vamos a negociar esto Ya decía antes Que si Maguire salía Pues su Pamecano Iba a cubrir el puesto ¿Qué pasa? Que no sé si Maguire va a salir Depende de las ofertas Que llegue Ha llegado una oferta antes Pero yo no sé si van a llegar más Entonces vamos a intentar asegurar La cesión de De Pamecano Vamos a intentar asegurar La cesión de Pamecano Vale Y ya está, tío Es un jugador que bueno Pues va a tener sus minutos Fuera de este equipo Va a crecer Y la temporada que viene Va a ser titular En la formación suplente Va a ser suplente No va a ser titular Pero bueno Va a ser un jugador importante Pamecano Pamecano va a ser un jugador Muy importante en esta serie O eso al menos es lo que creo De momento parece que se va a ir cedido Creo que le viene bien Le viene bien Ahora también tenemos otra posibilidad ¿Vale? Porque también tenemos a Joe Gómez En plantilla Sabéis que en pasado Mercado de Invierno Fichamos a los dos A Pamecano y a Joe Gómez Jugadores muy jóvenes Y... Y que salieron tirados de precio ¿No? Joe Gómez Está... Mmm... Un poco por debajo De Pamecano Pero si Maguire se va Joe Gómez Va a ser el cuarto central No vamos a fichar a nadie ¿Vale? Veremos Depende de la salida de Maguire Va a pasar lo mismo Si llega una oferta de cesión Por Joe Gómez Antes que una de traspaso Por Maguire Pues va a pasar Lo que va a pasar ¿No? En fin De momento seguimos Esperando ofertas Tomas Esa hora Que parece que va a salir Bueno De momento hay Tres, cuatro jugadores Ahí esperando A que confirmen Los equipos O a que confirmen Los propios jugadores Me está molestando Muchísimo el viento Espero que en el vídeo No se oiga mucho Pero es que Es brutalísimo Está molestando Muchísimo Está molestando Muchísimo Y yo no puedo Hacer otra cosa Yo no manejo El tiempo ¿Vale? Yo no sé No puedo hacer Que deje de hacer viento Para poder grabar bien No puedo Lamentablemente No puedo hacerlo En fin Este que va a salir también Tomas Vale Ahora mismo hay Cuatro jugadores Esperando a salir Tres cedidos Uno traspasado Que es Mendy Veremos Veremos si salen A ver si salen ya Los cuatro Y vamos liberando Espacio en el equipo Vamos dejando El equipo Un poco más Vacío Opa Mecano Ha rechazado La cesión Parece que Upa Mecano Se quiere ganar Un puesto en el equipo Pues toma Maguire Suba 79 Maguire No se va a quedar atrás Upa Mecano Maguire No se va a quedar atrás 79 de media Para este jugador Que tiene 82 de potencial Que todavía Tiene un buen potencial No es todavía muy mayor 25 años En fin Mendy vendido 10 millones más Que nos llevamos Tenemos ya 40 millones Con esto si podemos Hacer algo Yo creo que ya con esto Podemos acceder Algo interesante Con estos casi 40 millones Oye Un jugador Un jugador así Importante Podría venir al equipo Debris 85 De medio brutal Brutal de Briss También Grimaldo Ha subido Ha subido Brand Oziakup También ha subido Y aquí en la suplente Ha subido Musa Ijeanacho Grey creo que también Y en Didi Oye muy bien esto De las subidas Me encanta Pues podríamos mirar El lateral derecho Porque ahora mismo Es lo más flojo El lateral derecho Con 40 millones Yo creo que tenemos Para ficharnos El lateral derecho Que sea titular Y que sea Mejor que de Marcos Si que es verdad Que estaba diciendo antes Que Closterman Pues podría ser El lateral derecho En el futuro Y si en el futuro Porque ahora mismo Pues bueno 77 de media Un poco corto Tomás y Kapuska Se han ido cedidos Vale Pues hemos confirmado Tres operaciones De cuatro Oye está bien Está bien Para la cantidad De operaciones Que se rechazan Este año Creo que está bien De tres de cuatro No un 75% En fin Tenemos partido Con el Basilea Comienza la liga Tío Comienza la liga Pero antes de que comience La liga Quiero mirar El tema del lateral derecho Teníamos ahí a Semedo Que ha llegado antes El informe ¿Cuánto nos cuesta Semedo? Entre 32,800 Y 49,400 Quizá un poco caro Quizá un poco caro Pero vamos a intentar negociarlo Venga Vamos a ver que Vamos a ver que podemos conseguir Que podemos ¿Cuánto nos puede costar Semedo? Realmente ¿No? Podemos incluso ofrecer Un intercambio Podemos meter a DeMarcos En la operación Semedo ¿No? De Marcos Y 35 millones Vale Aquí ya tenemos un problema Evidentemente Porque no voy a pagar esto Están locos ¿Están locos o qué? No voy a pagar a DeMarco ¿Pero cuánto quieren que les pague Por Semedo? Vamos a ver Están tontos Están tontos Pero tontos Muy tontos 15% y 23 Vale Sin cláusula Y 35,400 Vale Sin cláusula Y 30 Y me está pareciendo caro Y 31,400 Y me está pareciendo caro 31,400 Y de Marcos Y me está pareciendo muy caro Semedo Me está pareciendo muy muy caro Semedo ¿Cuánto nos ha costado Grimaldo? Grimaldo no nos ha costado tanto ¿Verdad? Oye, es que 37 millones nos ha costado Grimaldo Y este nos va a costar 30 y de Marcos Estamos tontos Oye, oye, oye Aquí me quieren pegar un clavazo importante Buah, no sé No sé Esto lo voy a dejar en vuestras manos No sé cómo veis esto Yo Semedo lo veo Sin duda el mejor lateral derecho Que podemos fichar Pero yo creo que lo de los intercambios De jugadores, tío Está mal hecho en el FIFA No, no Es que no me puedes pedir tanto Es que me está pidiendo 31,400 Más de Marcos Es que de Marcos tiene un valor De unos 13 millones o así Me está pidiendo prácticamente 50 millones Es que me está pidiendo casi 50 millones por Semedo Tío, es una locura Es una locura, tío Que Grimaldo me ha costado 37, tío De Marcos tiene un valor De 13 millones y medio 13 y medio Más 31,400 Pues ya me dirás 44 millones 900 mil 45 millones Cerca Cerca de 50 millones, tío Cerca de 50 millones Por un lateral derecho Que Semedo Que sí Que será el mejor lateral derecho Que podemos fichar ahora mismo Y todo eso Pero Me parece Me parece exagerado Yo creo que por 38 39 millones Podríamos haber fichado a Semedo Y habernos ahorrado Meter a De Marcos en la operación No sé qué hacer Sinceramente No sé Dejadme en comentarios Vuestra opinión, ¿vale? Pero yo creo que lo mejor Que podemos hacer es Rechazar esto, ¿vale? No sé si hay alguna forma De rechazar esto Si alguien lo sabe Que me lo diga Yo creo que lo mejor es Rechazar esto Volver a iniciar Las negociaciones Y No incluir a De Marcos Problema Si no incluir a De Marcos No me llega para fichar a Semedo Claro Que también tenemos ese problema Si no meto a De Marcos En la operación No puedo fichar a Semedo Y no puedo vender A De Marcos Antes de fichar a Semedo Porque entonces me quedo ahí Me quedo Sin lateral derecho Es todo muy complicado ¿Vale? Es todo muy complicado Por eso necesito vuestra ayuda En comentarios, ¿vale? Decidme qué queréis que haga ¿Qué debo hacer? Ahí veis a Ozil Con la equipación del Leicester ¿Qué bien le queda, tío? ¿Qué bien le queda? Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Muchísima gente me ha dicho Que suba un vídeo De la Superliga Mundial Es una opción Estad atentos Estad atentos al canal Y ya veremos Qué puede suceder En fin Espero que os haya gustado Este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós